Listo muchachos, acá vamos con otra personita que es seguidor mío, es muy fiel, me ha apoyado muchísimo, muchas gracias a Tempex, que está en todos los grupos y pues de paso aprovecharlo ya que lo tengo acá. Barce, ¿de dónde viene? Desde el Espinal Tolima. A Tolimenses, acá está también la gente de Ibagué apoyando. Otra pregunta, ¿cómo se llama su personaje como jugador? Tempex, tenemos diferentes Tempex, Tempex Arco, Tempex Flecha, Tempex Panda, Tempex Eurio, bueno todo el team, así iniciando por Tempex. Barce, esta pregunta, ¿por qué tanto cariño por este juego? O sea, ¿por qué eligió Dofus y por qué lo sigue jugando al día de hoy? No, desde el 2008, juego Dofus por un amigo que me mostró el juego y empezamos a darle desde el 2008. Jugué un tiempo cuando empezó Dofus 2, pero pues por otro amigo, por Juan, volví a jugar Dofus Retro y actualmente en retro desde el 2020. Barce, eso es mucho, mucho tiempo, pero ¿y qué lo motivó también a jugar? ¿Solo por amistad o volvió a jugar o se retiró muchas veces? No, la amistad, siempre la amistad de la comunidad, digamos que los allegados, en este caso yo veía sus directos cuando volví a Dofus Retro, yo empecé a ver los directos y no tenía cuentas y pues usted me ayudó ahí con el armado de las supermeras cuentas y pues Juan, pues Juan. Listo muchachos, yo creo que esto, acá tenemos a Tempex, hay varios jugadores que están acá, de pronto les da pena decir su nombre, bueno no sé y bueno parce, aprovechar y muchas gracias, todo bien. Bueno, ahora estoy acá entrevistando a un compañero también, seguidor, amigo de Tempex que ya pasó, que también viene del Espinal, pero pues quería preguntarle también, ¿por qué eligió este juego? ¿por qué está acá? ¿desde dónde viene? Pues yo vengo de Espinal Tolima, yo juego desde el año 2008, nuestro personaje es Tempex, es el team de los dos Tempex. Es un team que tienen varios. Exacto, somos los dos y no, pues el juego la verdad lo entretiene a uno harto, ya llevo casi que como nueve años jugando, jugué en Alma y ahora estoy jugando en Erax desde que salió. Y pues la verdad no, el juego es muy entretenedor y pues el juego se ha venido decayendo, pero siempre se mantiene la comunidad de Edo Furretro, es muy fiel a este juego y pues sí a veces sentimos que Ancama nos abandona, pero estamos bien, bien, bien. Bueno, parce, ¿y usted cree que la gente se va a volver pobre abonándose una sola cuenta por una semana? O sea, ¿van a quedar en quiebra? ¿Es muy costoso jugarlo? No, pero una semana de abono cuesta... ¿Por página? Por página cuesta 6 mil pesos, eso no... y el mes cuesta 14 mil, entonces la verdad no es que el juego sea muy costoso. Y bueno, y cuando ustedes manejan varias cuentas, porque yo sé que usted tiene un team con Tempex, ya y ustedes, ¿cómo hacen para, digamos, sustentar ese abono? No, pues nosotros, uno pues, recursos propios y también con el tema del juego, uno intercambia camas, uno pues trata de buscar la manera, el mismo juego de hacer las camas para poderse abonar, el mismo juego para sostenerse. ¿Lo recomiendan pleno 2024? ¿Jugar Doff lo recomienda? La verdad sí, el juego, como le digo, donde tiene a uno, es algo que no ha cambiado, pues, durante un tiempo, pero ya han salido unas nuevas, la modalidad del juego es buena, entonces, pues, la verdad sí, recomiendo Doffus en estos momentos, Doffus Retro. Arce, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por ser el seguidor y apoyar, weón. A lo bien, gracias.